Hace muy pocos días el presidente de la astronomía de la Universidad de Harvard, Avil Oed, nos regaló otro bombazo informativo. Y hay que alegrarse de que científicos se metan de lleno en la investigación del fenómeno ovni y la posibilidad de que haya vida alienígena visitándonos. La noticia es esta que tenéis ahí ahora mismo. Ni más ni menos que la Universidad de Harvard nos está diciendo que van a arrancar un proyecto, el proyecto Lira, para ver si son capaces de rastrear dentro de nuestro sistema solar una nave nodriza extraterrestre, una nave gigantesca que pudiera estar enviando sondas de investigación aquí a la Tierra, la ciencia cada vez más abierta al fenómeno extraterrestre y con un montón de sorpresas que os va a dar este vídeo, así que no os lo perdáis. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Otro vídeo, como decía en la introducción, con una bomba informativa otra vez por parte de Avi Loeb, presidente de Astronomía de la Universidad de Harvard. Y hay que estar agradecido a este señor porque está haciendo que la ciencia, o parte de los científicos todavía, una minoría, estén realmente esforzándose en buscar vida alienígena, vida extraterrestre cerca de la Tierra. Bien, el proyecto que acaba de lanzar este señor Avi Loeb es el proyecto Lira. Y este proyecto Lira lo que quiere es colaborar con uno de los telescopios más importantes del mundo para buscar naves nodrizas, naves gigantescas alienígenas cerca de la Tierra. Él y también Avi Loeb y también Sinkiel Patrick, el director de la ARO de la Oficina de Investigación de OVNI del Pentágono, están obsesionados con buscar naves nodrizas. Luego, en un segundo, os voy a explicar por qué. En fin, fijaros en este recorte de prensa. Ahí lo que está diciendo Avi Loeb, básicamente, es que va a colaborar con un telescopio que hay en Chile, que tiene la cámara digital más potente del mundo, con 3.2 millones de megapíxeles. Una cámara que puede fotografiar el cielo nocturno cada tres días, lo va a fotografiar cada tres días, y por parte de la Universidad de Harvard, este proyecto Lira, se va a crear un software para poder rastrear estas naves alienígenas. Esto es una noticia, señores, que hace pocos años hubiera sido de ciencia ficción. La Universidad de Harvard creando un software para rastrear en el cielo nocturno de nuestro planeta naves alienígenas de 100 metros o más de diámetro. A mí es algo que me parece realmente maravilloso. Fijaros en esta otra imagen. Ahí tenéis una fotografía de este telescopio Rubin. Repito, 3.2 millones de megapíxeles. Lo que va a hacer ese software es cualquier cosa que no sea un meteorito, una estrella o un satélite y brille, lo va a empezar a seguir a ver si tiene las mismas anomalías que tenía Oumuamua. En fin, ¿por qué esta obsesión tan tremenda con lo de las naves nodrizas por parte de Aviloed y Sinkilpatrick, funcionario del Pentágono? Muy sencillo. Si analizamos los vídeos que filtra en diciembre del año 2017 el Pentágono y los últimos vídeos que hemos podido ver, tenéis vídeos sobre eso aquí mismo en Oculto tras la sombra, los ovnis que se están captando son ovnis muy pequeñitos, de en torno a 1,80 m de diámetro, que se mueven de una forma completamente anómala, no tienen alas, no tienen sistema de propulsión. Fijaros, por ejemplo, en esta imagen. Bien, esa imagen que tenéis ahí es obtenida de un vídeo que se graba en el año 2014 muy cerca al portaaviones norteamericano Teodoro Roosevelt. Bien, ese es el óvni más grande que se ha captado por todos estos vídeos del Pentágono porque ese estaría en torno a 10, 12 metros, ¿vale? Pero en general son ovnis que son bastante pequeñitos. Por eso están obsesionados en buscar la nave nodriza en la que vendrían esos ovnis pequeñitos que se están captando en los vídeos del Pentágono. Bien, todo esto viene desde que Aviloep se hace famoso tras la investigación de este objeto que tenéis ahí ahora mismo, Oumuamua, ¿vale? Para Aviloep, Oumuamua, es como lo estáis viendo en esa imagen, ¿vale? Sería muy posiblemente un asteroide natural y fijaros su mentalidad tan científica cuadriculada, ¿no? Él está convencido de que como Oumuamua pasó alrededor cerca del Sol, cerca de la Tierra, no aceleró como debía hacer cualquier otro cometa, sino que iba mucho iba mucho más lento. Él está convencido con su mentalidad de que los extraterrestres harían exactamente igual que haríamos nosotros. Para colonizar el espacio, mandar robots que tengan la capacidad de autoclonarse, ¿vale? De replicarse ellos mismos con materiales que haya en asteroides y utilizar asteroides para ir navegando por el universo y luego mandar información hasta nuestro planeta. Que estos son teorías que han hecho ya desde científicos de la NASA a otros para poder colonizar el universo, ya que el universo es gigantesco. Ahí tenéis una imagen, por ejemplo, de cómo serían ese tipo de robot que llevarían inteligencia artificial y que podrían estar miles y miles de años, incluso millones de años, deambulando por el universo y luego regresar para traernos información a nuestro planeta. Eso, señores, es una mentalidad muy científica convencional, ¿vale? Ahora, hay otros científicos que estén buscando naves extraterrestres, pero no con un telescopio, una nave, una cámara de 3.2 millones de megapíxeles, sino analizando casos ovnis reales, que esto es lo que me parece fabuloso. Yo estoy convencido que no hace falta fotografiar el cielo nocturno ni saber que hay al lado de Júpiter. Es que están aquí. Fijaros en esa, en este recorte de prensa que tenéis ahí. Bien, eso es un recorte de prensa que nos está diciendo que un grupo de 30 científicos está investigando un avistamiento ovni que hubo en Chicago en el año 2006. En concreto fue en noviembre del año 2006 en el aeropuerto de Chicago. Apareció un objeto con forma de platillo, no era muy grande, se calcula que unos 30 metros más o menos, y estuvo durante 7 u 8 minutos suspendido encima del aeropuerto de Chicago. Lo vieron pilotos, lo vieron desde torre de control, no aparecía en el radar pero todo el mundo lo estaba viendo y lo que comentan los testigos es que ese objeto de repente salió disparado de forma vertical hacia arriba a una velocidad absurda. Y lo que sucedió es que la gente no tuvo tiempo de captar la fotografía del objeto pero sí, fijaros en esta fotografía con todo lujo de detalle, sí captaron el agujero que dejó en las nubes y esto es algo que no lo hace un avión, un avión convencional atraviesa una nube pero no deja un agujero, esto es algo que intrigó a este grupo de 30 científicos que está investigando esto y a la conclusión a la que han llegado que me parece maravillosa y estos 30 señores son unos valientes porque en la ciencia los van a triturar, es a esta que estáis viendo ahora mismo. A la conclusión a la que llegaron es ni más ni menos que la única forma de dejar ese hueco en las nubes es teniendo un motor WAP como los que aparecen en la serie Star Trek. Es un motor que se basaría en curvar el espacio y el tiempo, o sea en torno a ese ovni para poder moverse así se crea una burbuja de espacio-tiempo que es capaz luego de desplazarlo dentro del espacio-tiempo a distancias absurdas o incluso dentro de un multiverso. Ahora mismo es una teoría científica una hipótesis que se puedan construir ese tipo de motores pero la física teórica sí lo acepta. esa fotografía demostraría que esa tecnología es posible que se puede llegar a hacer los ovnis doblando el espacio-tiempo. 30 científicos apostando sobre esto y que es una realidad porque tenemos las evidencias como es esa fotografía. Me encanta que haya científicos que tengan la mente abierta y soy de los que piensan que para buscar vida alienígena señores no hace falta desplazarnos por la Vía Láctea los extraterrestres están aquí entre nosotros y nos dejan rastros y pruebas que pueden ser analizadas también científicamente ojalá dentro de poco la ciencia se meta de lleno realmente en investigar el fenómeno ovni porque ustedes y yo creo que lo que queremos es saber más espero que os haya gustado el vídeo darle like darle a la campanita para suscribiros y que os lleguen notificaciones y hasta prontito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!